La guerra de los sexos Hombres, mujeres, la guerra de los sexos Seguimos con mucho más de la consentida de América La guerra de los sexos Pero ahorita vamos simplemente a correr y ver quién explota más bombas Sobre el pilar que es Lincoln que está sentado aquí en la maca Para hacer explota la bomba Con mis guerreras que están listas Miren, miren qué condición física Norma, Margarita, Vanessa Extraordinarias Ahora en el corte comercial En el corte comercial las oí hablando De que querían meter las pezuñas, las garras Que tienen alfileres escondidos por ahí estas mujeres Quieren hacer trampa, autoridad Es una mentira No se preocupe señor Vallenilla que todo lo estaremos viendo La autoridad escucha todo aquí y en los cortes comerciales Así que no lo puedes engañar, no insistas Vallenilla Bueno señores, un minuto a treinta ¿Cuántas llaves, poeta? Aquí se juega la llave que podría darle el triunfo a cualquiera de los equipos Señora Viviana A nosotras pues Una llave ¡Una llave! ¡Hasta cuándo chica? ¡Hasta cuándo! Tiempo en pantalla y decimos Guerra de los sexos ¡Vamos chicas! ¡Hasta cuándo chica! 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 ¡Muy bien! ¡Exto! ¡Gale, enorme, torre! ¡A él! ¡Atácalo, atácalo! ¡Exto! ¡Norma, detrás de ti! ¡Exto! ¡Tírate de encima! ¡Exto! ¡Bien, dale! ¡Corre, Marga, corre! ¡Suéltala! ¡Vamos, Marisa! ¡Cien gol! ¡Exto estuvo formidable, formidable! Ustedes vieron la cantidad de globos que reventó mi equipo con esa energía, con esa fuerza. Pero para recordarlo, vamos a ver esas incidencias. Esto ha sido una locura total. Ustedes se han dado cuenta cómo estas damas, con las pezuñas, con los dientes, con el tacón, le han dado con todo a los globos. Ya viste las incidencias y la autoridad lo vio todo. Tú tienes a tu equipo listo. Yo tengo a Norma ya sentada en la maca y el tiempo en pantalla y decimos... ¡Guerra del sexo! ¡Quítaselo, Marga! ¡Quítaselo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerta doña! ¡Puede! ¡Muerta doña! ¡Tú me españoles, miMIRE! ¡Puede! ¡ceğimidas! ¡Puede! ¡Muerta! ¡G oraba! ¡Muerta! ¡Estffe ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!